Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Primera clase del segundo bimestre. Bien, primera clase del segundo bimestre. Bien, chicos. ¿Qué curso, profe? Primera clase del segundo. Todos deben tener su cuaderno, ¿no? Su cuadernito con el segundo bimestre de este año 2020. Bien, chicos. Hoy día vamos a hablar de un tema. A ver, ustedes han visto seguramente un campo de juego, de fútbol, ¿no? Como eso, un campo de vole, su forma que tiene. O ustedes han visto, por ejemplo, los alimentos envasados o esta gaseosa que estoy manejando. Acá tiene una forma, ¿no? Acá que ahora les han puesto donde dice alto en azúcares. Esa tiene una forma. Y todos los envases de alimentos traen este distintivo. O de repente ustedes han visto, ¿no? El panal de las abejas. El que conoce el panal de las abejas, ¿qué forma tiene? ¿No? O ustedes han visto de repente el panal de las abejas o la caparazón de una tortuga, ¿no? De la tortuguita, tortuguita. ¿No? La caparazón. O ustedes habrán visto, por historia, si alguien ha viajado al Cusco, esa famosa piedra de los océanos. Profesor, recién yo entro porque antes no había señales. Ya, por favor, Matías, ya te estoy tomando en cuenta. No te preocupes. Ya, todos con el micrófono. Entonces, el tema de hoy día tiene que ver con esas figuras. El tema de hoy día se llama polígonos. Poli, poli significa muchos. Gonos significa lados. Muchos lados. Figura que tiene muchos lados. ¿Bien? A ver, vamos a ver cuál es la definición. Es aquella figura geométrica, estamos hablando de geometría, plana, plana y cerrada. Esta figura, el campo del fútbol, es cerrado. Esta pizarra es cerrada. ¿No? El panal de las abejas que han visto son figuras cerradas. ¿Bien? Que se forma al unir tres, tres, tres o más puntos no colineales. ¿Qué significan no colineales? Que no están en una misma línea. ¿Ya? ¿Por medio de qué? ¿Cómo voy a unir esos puntos? Por medio de segmentos. Miren, chicos. Por medio de segmentos. Yo tengo un punto, otro punto. Por medio de segmentos. ¿Listo? Por medio de segmentos. Ya hemos estudiado qué cosa es segmento. Bien. Para que vean, chicos, por ejemplo, yo tengo acá tres puntos no colineales. Tres. ¿Ya? Ahí tengo tres puntos no colineales. Lo voy a unir, como dice, por medio de segmentos. ¿Listo? ¿Qué se ha formado ahí? Una figura que de repente ustedes ya lo conocen. Es un triángulo. O si no, tengo acá cuatro puntos no colineales. A ver, vamos a ver qué se forma. Bien. Ahí se está formando un cuadrilátero. Que luego vamos a ver qué es la figura de cuatro lados. Pero también, pero también, hijos, podemos formar con cinco puntos no colineales. A ver, vamos a ver qué se forma. Vamos a ver qué se forma con cinco puntos no colineales. Ahí. Utilizo mi regla. Ustedes también utilicen su regla. Y miren qué se ha formado. Parece una casita, ¿no? Esa casita, ¿no? Que a algunos les gusta dibujar. Bien. Eso es lo que se ha formado. Por un momento, chicos, ya sabemos entonces qué es un polígono. Podría unir seis puntos, siete puntos, ocho puntos, nueve puntos, y así sucesivamente. Entonces, por ahora, borramos esta partecita y vamos a ver algo muy importante. Ya tengo la figurita del polígono. Ahora voy a saber cuáles son los elementos de ese polígono. ¿Qué partes conforman ese polígono? Bueno, entonces acá voy a poner, chicos, acá voy a poner elementos, elementos del polígono. Vamos a ver cuáles son esos elementos del polígono. ¿Bien, chicos? Atención. Primero, miren, le voy a poner a estos puntitos, a esos puntitos le voy a poner letras. A, B, C, D, y E. ¿Listo, chicos? Le estoy poniendo letritas a los puntos. Bien, estos puntitos ahora van a tener un nombre que de repente algunos ya lo conocen. Vamos a empezar con el primer elemento. Se llama vértices del polígono. ¿Cuáles son esos vértices del polígono? Ahí está. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Esos son los vértices, recuérdense, vértices del polígono. Luego, vamos a tener otros elementos. Por ejemplo, yo les dije, yo les dije que los polígonos se unían por medio de segmentos. Muy bien, acá tengo un segmento, otro segmento. Entonces, esos segmentos van a tener un nombre en los polígonos, se llama los lados del polígono. Los lados. ¿Cuáles son esos lados? Primer lado, miren, A, B, son segmentos. A, B, con una rayita encima. Bien, A, B. Recuerden que los segmentos se pueden medir con su regla. Bien, tengo A, B, tengo B, C, tengo C, D, tengo D, E, y finalmente tengo A, E o E, 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 es lo mismo. E, Listo, chicos. Esos serían los cinco lados, en este caso, de esta figura que está formado por cinco lados, este es polígono. Bien, ya tengo dos elementos, vértices, lados. Ahora vamos a conocer a un tercer elemento. Bien, ese elemento, son, bien, chicos, son lo que voy a señalar ahora. Miren, esto ya lo conocemos, estos se llaman ángulos. Bien, cuando formo dos lados, los uno, los dos lados, se forman ángulos. Estos se llaman ángulos. Pero esos ángulos, están dentro del polígono. Esos ángulos, están dentro del polígono. Entonces, se van a llamar ángulos internos. Ángulos internos. ¿Ya? ¿Por qué se llaman internos? Porque están dentro del polígono. Y vamos a ponerle letras. A este le voy a poner alfa, beta, teta, delta, y fi. Bien, entonces, los ángulos internos serán alfa, beta, teta, delta, y fi. muy bien. A ver, ¿quién está esperando? José Cotrina. Un ratito, que los marco. Listo. Bien, chicos. Entonces, esos serían mis cinco ángulos, y acuérdense, internos, internos, porque están dentro. Ahora, vamos a ver que también hay ángulos externos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos ángulos externos? Por ejemplo, este, si yo prolongo este lado, si lo bajo, si lo sigo bajando, acá se va a formar un ángulo. Lo voy a llamar A. Acá se va a formar otro ángulo. Se va a llamar B, minúscula. Acá, si prolongo el lado, se va a formar otro ángulo. Lo voy a llamar C, minúscula. Si prolongo acá el lado, acá va a haber otro ángulo, que lo voy a llamar B, minúscula. Y si prolongo acá este lado, acá tendré el ángulo E, minúscula. Esos ángulos, chicos, observen, ojito, esos ángulos no están dentro del polígono. Están fuera. Por lo tanto, se llaman ángulos externos. Externos. ¿Cuáles son esos ángulos externos? A, B, C, D, y E. ¿Listo? Ahora, si quieren, le ponemos su sombrita para decir que son ángulos, ¿ya? Y no se confundan que son una lengua. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Ya tenemos cuántos elementos? Cuatro. Vamos a un hito más. Un hito más. A ver, chicos, ¿qué pasaría? A ver, chicos, ¿qué pasaría si yo agarro mi regla y uno dos puntos no consecutivos? Porque si son consecutivos es un lado. Si yo uno B con C es un lado. Si uno C con D es un lado. Pero son puntos no consecutivos. Ah, ya, entonces uno B con D o B con E o D con A o B con E o C con E. A ver, voy a venir C con E. A esta línea que une dos puntos que no son consecutivos se le llama se le llama diagonal. Ojo. Ojo. A ese se le llama diagonal. Diagonal. Y la diagonal como le vuelvo a repetir une dos puntos que no son consecutivos C E. C E sería una diagonal. Acá podría trazar otra diagonal. A T. Y así podría trazar varias diagonales. Diagonales, chicos. A eso se llama diagonal. Bien, entonces hay varias diagonales. Bien, chicos, les dejo dos minutitos para que copien inmediatamente y luego pasamos. Rápidamente tomen los apuntes. Profe, ¿todo eso copiamos? Copien al menos esta parte. ¿Dónde? ¿En el cuaderno? Sí, en su cuaderno. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que ya nos han dado las indicaciones de que ustedes tienen que copiar rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a mandar el video y entonces ustedes tienen, lo van a editar y no va a salir todo, ¿ya? por eso le estoy dando un tiempecito para que copien rápido. Principalmente esto, principalmente esto. Profesor, ¿qué dice en la parte verde que no veo bien? En la parte verde, no, en la parte, ahí, ahí. Definición. Ah, ya. Ya, pero eso no lo hagan tanto, yo lo que quiero que copien es la figurita y sus elementos. Rapidito. La definición la pueden encontrar en el libro, ¿ya? Ustedes también aprendan a ser investigadores, busquen su libro, busquen internet, yo les voy a mandar video aparte, como siempre les he mandado. Así que traten de tomar rápido sus apuntes. Bien, luego de eso vamos a pasar... ¿Esto lo va a mandar la clase? ¿Lo va a mandar? Es que me han pedido que no, ya no lo manden porque me han pedido que lo manden solamente a a imagen para que lo editen y no va a salir toda la clase. Por eso estén atentos. Yo lo que quiero es que estén atentos y copien lo necesario. ¿Ya? Ustedes tienen, son niños muy inteligentes que tienen que aprender a anotar lo necesario. Uriel Flores, ¿por qué estás con la cámara apagada? Uriel Flores, te voy a bajar puntos. Igualito, José Cotrina, Matías Carrera, le voy a bajar puntos. Ya está por aquí. bien hijos, vamos, mientras que ustedes van yendo, voy a ir borrando esta parte de arriba. ahora, de repente alguien faltó, yo de mi parte les podría estar enviando el video completo, pero para aquellos que de repente no han copiado, no se preocupen, me lo pueden pedir, se los envío, pero copienlo, lo necesario, no más chicos, lo necesario, para que tenga ahí en su cuaderno. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora la clasificación según el número de lados. Clasificación de los polígonos. Clasificación de los polígonos. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Clasificación de los polígonos. Vamos a poner uno según sus lados. Ahí está. Según sus lados. Sal al baño. Listo. A ver, terminen chicos. Voy a hacer un pequeño cuadro. ¿Estás bajando, Cacho? Baja. Bueno, sandalia. Baja, 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 baja. Baja, baja. Este cuadro también bastante atención. Baja, baja, baja. A ver, bajen su micrófono. Ya ves. Profe, escucha alguien diciendo chantileta y baja, baja. Sí, sí, acá ha sido en mi casa, por favor. Apaguen su micrófono. Ya. Ya chicos, voy a borrar. Aprobe, no. Ya, después al que no terminé de copiar me piden nomás y yo se lo mando por... Yo lo terminé. Ya, los que no han terminado y quieren les puedo enviar en mi video, en mí. tomé foto. Ya. A ti nada más que nada, chicos, copien lo necesario. Ya. A ver, van a poner clasificación de los polígonos según sus lados. Según sus lados, chicos, nos apuramos. Y vamos acá a poner número de lados, el nombre vamos a poner acá número de vértices, número de ángulos internos y el nombre. Esto de lo que le estoy diciendo es importante y luego les voy a decir por qué. A ver, chicos, acá voy a poner número de lados, número de vértices y número de ángulos. Número de ángulos. ¿Ya? Y acá el nombre. Número de ángulos. Listo. Bien, chicos, vamos a clasificar entonces estos polígonos según su número de lados. El polígono que tiene tres lados, ¿alguien sabe cómo se llama el polígono que tiene tres lados? Sí, ya. ¿Ya te lo dibujé? Triángulo. 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 Chicos, es muy importante lo que les voy a comunicar ahorita. Cuando a mí me dice el número de lados, ¿ustedes se dan cuenta del triángulo? Tiene tres lados, pero también tiene tres vértices. ¿Sí o no? Tiene tres lados y tres vértices. Entonces, el número de vértices es tres. Pregunto, ¿cuántos ángulos internos tiene? Uno, dos, tres. Entonces, el número de ángulos internos también es tres. ¿Vieron, chicos? Entonces, el número de lados es igual al número de vértices es igual al número de ángulos internos. ¿Bien? Eso es importante luego para hacer nosotros problemas. Bien. ¿Alguien sabe cómo se llama el polígono de cuatro lados? Se llama... Cuadrado. 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 Perdón, apaguen su micrófono. Apaguen el micrófono. Yo detecto y está prendido de bajos puntos. Estoy anotando. Solamente luego, cuando en la siguiente hora hagamos preguntas, ahí sí voy a preguntar para que me respondan. Entonces, si el cuadrilátero tiene cuatro lados, tiene cuatro vértices y tiene cuatro ángulos interiores. Luego sigue el de cinco. El de cinco se llama pentágono. Pentágono. Y también tiene cinco vértices y cinco ángulos internos. Bien. Luego sigue el que tiene seis lados. El que tiene seis lados se llama hexágono. ¿Verdad? 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 A ver, estoy escuchando ahí que alguien está hablando. Ángel, estás con el micrófono prendido, te voy a bajar puntos. Adrián Salazar está con el micrófono prendido, le voy a bajar puntos. ¿Ya? ¿Se le dijo bien claro que solamente cuando yo pregunte pueden responder? Bien. Hexágono tiene seis lados, seis vértices, seis ángulos internos. Luego sigue el polígono de siete lados. Se llama hexágono. Acuérdense, hexágono. Hexágono. Y si tiene siete lados, también tiene siete vértices y siete ángulos internos. Luego sigue el polígono de ocho lados. El de ocho lados se llama octágono o octógono. ¿Ya? Octágono, miren chicos, les hago ver todos los alimentos envasados traen su octágono donde le dicen alto al azúcar. Ese es un octágono. ¿Vean la figurita que está ahí? Y tiene ocho, vértices y ocho ángulos interiores. Luego sigue el de nueve. Se llama nonágono. Nonágono. ¿Ya? También tiene nueve vértices y nueve ángulos internos. Luego sigue el de diez. Es bien conocido el de diez. Diez. A ese le voy a llamar tiene diez vértices y diez ángulos interiores se llama decágono. Finalmente, el de once se va a llamar endecágono. Endecágono. y el de doce para terminar se llama do decágono. No se ve, no se ve. Ahorita lo subo. Ve la papel abajo. No se preocupe, vayan copiando nomás. Profesor, no se ve. Ya, ahorita lo subo. Ahorita lo subo. Sí se ve hoy. Ahorita lo subo. Tiene razón si se ve. Ya. Ahorita lo subo, ¿ya? Primero vayan copiando rápido. Entonces, el de tres, triángulo. El de cuatro, cuadrilátero. El de cinco, pentágono. El de seis, ¿Puedes bajar un poquito para que... A ver, apague el micrófono. El de siete, octágono. El de ocho, octágono. El de nueve, nonágono. El de diez, decágono. Y luego, a ver, voy a mover para que lo vean. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. El de once, en decágono. El de doce, en todo decágono. Ya cuando tiene trece, se le llama polígono de trece lados. El de catorce, es polígono de quince lados. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Bien, chicos. Vamos a ver otro tipo de clasificación luego que terminen de copiar. Esto ya lo habíamos hecho el año pasado. Los que recuerdan ya deben tenerlo en su cabecita, ¿no? Los nombres de los polígonos según sus lados. Bien, ahora vamos a ver según sus ángulos. ¿Ya? No, no, pero voy borrando de esta partecita ya que deben haber copiado, ¿ya? Entonces voy a poner según sus ángulos ahora. ¿Ya? Según sus ángulos. vamos a poner la mano. Y voy borrando esta partecita. Y vamos a poner que según sus ángulos se clasifican en A y en B. Según sus ángulos, chicos, se clasifica en cóncavo no, perdón, convexo convexo y cóncavo o no convexo. Cóncavo o no convexo. A ver, ahora vamos a aprender qué cosa es polígono convexo y qué cosa es polígono cóncavo. ¿Qué cosa será convexo y cóncavo? Bien. Un polígono convexo, chicos, es aquel polígono que sus ángulos, sus ángulos son menores que 180 grados. ¿Y cuándo será cóncavo? Cuando al menos un ángulo, al menos un ángulo es mayor de 180 grados. ¿Listo? Entonces, convexo será cuando los ángulos, todos los ángulos que están dentro, los ángulos que están dentro son menores a 180. Pero cuando yo tengo un ángulo que es mayor de 180, al menos uno se va a llamar cóncavo. y ahora voy a mostrar las figuritas, esas figuritas que les gustan a ustedes. Vamos a dibujar figuritas. ¿Ya? Vamos a dibujar figuritas. A ver, vamos a dibujar esta figurita. Por ejemplo, este sería un polígono convexo. ¿Por qué es convexo? Porque todos sus ángulos son menores que 180. Ustedes saben que un ángulo de 180 es así, ¿no es cierto, chicos? Chicos, ¿se acuerdan? Ángulo de 180 grados. Ninguno de estos, todos estos que están acá son menores a 180. Todos estos de acá son menores a 180. Y por lo tanto se llama un polígono convexo. ¿Bien? Listo. ¿Y cómo será cóncavo? Ajá. Cóncavo, profesor. ¿Cómo será eso del cóncavo? Muy bien. Ahora le voy a enseñar un polígono cóncavo. ¿Por qué cóncavo? ¿Por qué cóncavo? Miren, chicos. A ver, primero acá, antes de pasar, según los lados, ¿cómo se llamaría este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería un hexágono. Y ese polígono hexágono es convexo. Ahora veamos acá. Este tiene 1, 2, 3, 4. Es un cuadrilátero. Porque es una piura cerrada, formada por segmentos. Pero, ¿por qué es cóncavo? Miren, chicos. Este ángulo es menor de 180. Este ángulo es menor que 180. Este ángulo es menor que 180. Pero miren este ángulo que está acá. Este que le estoy poniendo dos rayitas. Es más de 180. Porque hasta acá nomás, miren chicos, si yo prolongo, hasta acá nomás ya hay 180. Más este pedacito es mayor que 180. ¿Están observando? Entonces, cuando yo encuentre este tipo de figuras, por ejemplo, miren, ¿esto será convexo o cóncavo? ¿Esta figura será convexo o cóncavo? Ese es polígono. ¡Concóncavo! ¡Concóncavo! Porque acá tiene ángulos peores de 180 grados. ¡Concóncavo! ¿Ya? Entonces, convexo va a ser cuando los ángulos son menores de 180. ¿Bien? Este de acá, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octógono. Pero, es un polígono cóncavo. ¿Listo chicos? Listo. Terminen de copiar. Voy midiéndolo ahora. ¿Bien? Eso va en RM. Mamá, eso va en RM. Esto de acá es matemáticas. ¿Qué es RM? ¿Qué es RM? RM vamos a tener mañana, en la última hora. ¿Qué es RM? A ver, ¿por qué me ha apagado la cámara? Virges, un punto menos. ¿Qué es RM? ¿Qué es RM? Sí, ¿qué es RM? ¿Qué es RM? Bien, chicos. Bien, chicos. Entonces, en la siguiente hora terminaremos de hacer una nueva clasificación, la última y a las propiedades. Y con eso seguiremos luego hacer algunos ejercicios y haremos libro en la última parte. Bien. A ver, preguntas. A ver, para ti, Adrián, ¿qué cosa es un polígono? Adrián, ¿qué cosa para ti es un polígono? Adrián. Adrián. Adrián, ¿para ti qué cosa es un polígono? Adrián, ¿estás? Adrián, ¿no me respondes? Sí, profesor, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Dime con tus palabras qué vendría a ser un polígono, con tus palabras. Es una figura geométrica que es plana y cerrada, que se forma al unir treinta o más puntos. ¿Treinta? ¿Treinta? ¿Tres o más? Me equivoqué, tres o más. Ya. Muy bien, listo. Profesor, no puede ser dos veces, ya que ninguna de las dos forma ninguna figura. ¿Le faltó decir el mismo linio? ¿Qué elementos te acuerdas del polígono? Dime algunos elementos del polígono, los que te acuerdes, David Noriega. Ángulos internos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tiene el polígono, David? Bien, aparte de ángulos internos, a ver, ¿qué me dice José Cotrina? Aparte de ángulos internos, ¿qué más tiene un polígono? Yo, profe. ¿Qué? Yo, profesor. A ver, dime. Yo lo sé. Tiene vértices. Vértices, ya. Bien, vértices, lados, ángulos. ¿Qué es lo que hay? Bien, chicos. Nos vamos a reunir luego, ya son la hora. Nos vamos a reunir luego en la segunda hora. ¿Ya, chicos? Nos reunimos en la segunda hora. Profesor, mañana sí, diría, este, la siguiente hora es con EDM. Bien, con su libro. Bien, chicos, nos vemos luego. ¡Chao, profe! Chao, profe.